Cuentan Las horas, ni los meses, ni esta forma de vivir Soy un rehén, encubierto a quien Donde pocos van y lo quedan a cambio del silencio escas Pero ando más que tranquilo, miro y vigilo lo mío La bola sí, la va sí, la va y desfila con estilo Por sí sola vacila, aunque todavía no en asilos Pero tú créeme, me mila, confía en mí, sé mi camino Porque así llegué aquí, no es cierto que ya te comentaba a ti Y también a palo que se ve a venir Claro, no es de verdad, serán los sueños de un niño Que le da por imaginar que la vida es así Si es feliz que es así, ya tendrá tiempo pa' mirar Don Sol es un chiquillo que le gusta escribir No se mete en movidas y si lo hace le da Pues fíjate hasta dónde, hasta dónde llegué Y en mi caso somos varios los que estamos y acá Preguntándonos tanto demasiado por qué Quizás por qué en la vida podríamos imaginar Que llegáramos a este punto Que no sude la punta todo este asunto Que me hagan tan solo lo bueno de lo que conlleva mi pregunta Que nos diferencian parte de letras como así punto Viéndonos antes como ignorantes, rimando los fines como si solo hubiera Y aún hoy, no lo oportuní ninguno de mi mayor necesidad Solo tiene que ver con el dinero, si no con los míos y dudo Que cambié de parecer, de ser white y luego black Fui simple, no soy con fe, no me hace falta nada más Que las ganas de creer, porque me llevo a crear Y eso es lo único que sé, de lo demás no sé nada No cambié de parecer, ni fui white tampoco black Fui simple, no soy con fe, no me hace falta nada más Que las ganas de creer, porque me llevo a crear Y eso es lo único que sé, de lo demás no sé nada 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 De ayer Cuéntame, yo no cuento aquí No habrá por qué ni nada que debatir Logré conocer un gran poder que pueda atrás Sobrepasar el tiempo y ya no volveré a ver como fin Ni las horas, ni los meses, ni esta forma de vivir Soy un rey, descubierto a quien Donde pocos van y lo quedan a cambio del silencio Yo veo más que tranquilo, mire y vigilo lo mío Lago la sílaba, sílaba y desfila con estilo Por sí sola vacilo, aunque todavía no en asilos Pero tú créeme, mi milagro Confía en mí, sé mi camino porque así llegué aquí No es cierto que ya te he comentado a ti Y también a palo que se vea venir Claro no es de verdad Ver a los sueños de unir No, 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 no No, 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 no Amén.